El astro rey, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana Son 106.5 Son las 10, son las 10, 11 minutos, está con nosotros Ubaldi Taveras Porque recientemente el Tribunal Constitucional tomó una decisión que lleva ahora a los regidores La potestad de determinar lo del uso de suelo Que esto era de parte del Departamento de Planeamiento Urbano, de los ayuntamientos y de la alcaldía Y si había alguna objeción, pues entonces era que iba a la sala capitular Ahora va a la sala capitular He visto que Servio Tulio Castaño Guzmán ha dicho que esta iniciativa es buena Ubaldi Sin embargo, el que conoce cuál es la situación de una parte de los regidores Pero esa parte es determinante Esa parte determinante Pues la verdad que tiene muchos temores sobre lo que va a ocurrir a partir de ahora con lo del uso de suelo Bueno, buenos días Y encontré un trabajo hecho por Merton Pineda en el año 1979 Todo parece que en una máquina de Hamilton No, no Olivedi Y entonces, entre las cosas que encontré, encontré parte de una hoja de mi miógrafo Que ya es una bella del pasado Uli Verde, el EFERA 32. Piénsalo en el video. No, para que no me lo creen, cuando estábamos en el Partido Socialista. No lo recuerdo. No diga eso mucho para que no lo asocie. No, Uli era del Partido Socialista. Un ratón, una correa. Sí, sí, sí. Mira, Uli, tú puedes recordar aquí brevemente lo que tú contaste en el programa nuestro. Nosotros tenemos un observatorio municipal los viernes, en Telenoche. Y Uli contó que estaban haciendo, era una limpieza del drenaje, Uli, de que aparecieron los vasitos plásticos de Joaquín Balaguer en La Paz. De Balaguer, sí. ¿Cómo fue eso? Ya para el año, cuando Fello estaba trabajando lo de la fuente del malecón. Eso fue en el 98. 99, no, 97. 97. A mí me gusta siempre funerir con ellos y un día voy a la mañana y los buzos, que era como le llamaban, estaban sacando y sacaron un vasito plástico que decía Balaguer, presidente, 1976-1970. Oigan eso. El plástico no muere. No muere. Debe explicar lo de la sentencia. Los usos de suelo. Pero, ¿qué decía el trabajito que tú dijiste de la liga? Ah, no, ese es un trabajo que Melton le hace al secretario de la liga, al comité ejecutivo, donde él recomienda que se fortalecan las escuelas de formación para que el personal de los municipios, los que se capaciten, no tengan que salir del pueblo, que se queden. Exacto. Y decía también que en el trabajo, muy bueno, yo lo voy a, es parte de los comentarios de un trabajo que estoy haciendo. Él era discípulo de Francisco Bautista, porque no estuvo en la liga. Y le daba pasaje y desayuno. El diputado Francisco Bautista. ¿Qué pasa con los usos de suelo? El uso de suelo es determinante en el desarrollo urbano y en la vida de cada día del ciudadano. Entonces, se presenta un conflicto a partir del año 2007 con la nueva ley. Los alcaldes trataron de hacer un traje a su medida, pero esto lo hacen con una legislación española y con una parte de una legislación argentina. Estos son los que usan los trabajos que habíamos hecho los técnicos dominicanos y cambian por completo una serie de conceptos. En España hay un concepto muy especial del planeamiento urbano, al extremo de que muchísimos funcionarios municipales en España están presos por lo de la planificación urbana. Aquí entonces, tiran ese texto y la ley tanto atribuía al consejo como al alcalde las ambas funciones. Esto llega al Tribunal Constitucional por dos razones. Primero llegó por un problema de San Francisco donde se aprobó un uso de suelo a un ciudadano y luego a la semana el mismo consejo se lo revocó. Viene un proceso de amparo y termina en el Constitucional. Y todavía ahí se quedaba si se interpretaba o no. Ahora con el caso de Higüey, Tierra Carina se pasa casi dos años para contestarle al ciudadano una solicitud de un uso de suelo para una estación de combustible. Le ponen unas 30 y 10 mil pesos diarios. Y ella recuye al Constitucional diciéndole, mire, eso no es facultad mía, es facultad del Consejo. Y yo envié eso al Consejo dentro de los tres días después que me lo he entregado. El Constitucional revoca la sentencia de amparo. Y eso evita ya que Carina tenga que pagar ese dinero, que son dos años y a 10 mil pesos. Y el Constitucional entonces acaba de decir, la facultad de uso de suelo y edificación es una competencia del Consejo de Regidores, no de la Alcaldía, textualmente. Página 18 de esa sentencia. 2.96 del 2016. ¿Cómo se evoluciona esto la ciudad? Miren, una oficina de planeamiento urbano es donde hay municipios con más de 50 mil habitantes. En el país solamente tenemos 31 municipios con más de 50 mil habitantes. Entonces tenemos 120 y pico de 119 municipios que no tienen oficina de planeamiento urbano. Ya se desmanteló la oficina de planeamiento urbano que teníamos en la liga. Porque con la nueva ley solamente es un ente de asesoría técnica. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Dónde están las grandes inversiones nuestras? En el sector turístico. Y los turistas están en distritos municipales. Que ahora ni siquiera el municipio en el distrito tiene oficina de planeamiento urbano. Y por eso mi advertencia. Yo no quiero que esto se vea, señores, como que estoy haciendo a favor o en contra de uno u otro. Yo conozco la municipalidad. Y yo no puedo decir que los regidores son corruptos o que los alcaldes son corruptos. Yo digo que ha habido un mal manejo con la planificación urbana. Que con permiso de construcción se han pagado favores políticos. Con permiso de construcción se han tomado dinero. Y con permiso de construcción también se han creado adhesiones. ¿Ha habido corrupción en los dos? Tanto de parte de los alcaldes como de los regidores. Como de uno u otro caso. Y eso lo ha dicho el rumor público. Entonces, en este caso yo le he hecho una advertencia a los secretarios de asuntos municipales de los tres partidos, que ya somos cuatro, que tenemos responsabilidad. Y le digo, Miguel Ignacio Dittrain, Miguel Richardson, Miguel Wilson, nosotros cuatro tenemos que juntarnos juntos. Cuando yo me conto, que es de mi partido, para que ayudemos a que esto no genere un conflicto. Porque, ¿qué pasa? Los alcaldes no se quieren despojar de una facultad que le da la posibilidad de ligarse a sectores de poder que son los que invierten. Y al final son los que invierten en campaña. Y los regidores también van a querer tener esta competencia. ¿A qué yo le tengo miedo? Mira, para usted ser alcalde o ser regidor, usted no necesita tener ninguna capacidad ni conocimiento de nada. Ni formación. Ni formación. Es una barbaridad. Nada de eso se toma en cuenta. Ay, eso, tú lo has dicho rápidamente, pero duele. Ni para ser legislador tampoco. Una cosa tan compleja. Ni para ser senador tampoco. Pero, sin embargo, para ser director de planeamiento urbano, tú tienes que ser alcalde, tú tienes que tener unas calificaciones. Ni para ser presidente. ¿Por qué? Entonces, es imprescindible que planeamiento urbano intervenga en ese. La planificación urbana envuelve no solamente conocimiento de ingeniería y arquitectura, sino de otras materias conectas. Tú no puedes desarrollar urbano si tú no tienes denaje pluvial, capacidad de servicio de electricidad, ya servicio telefónico, de cable, todo eso es parte de la planificación urbana. Entonces, también, en todos los sitios no puedes tenerlo todo. Tú y yo comentábamos lo de los colegios. ¿Qué va a generar ahora esto? Mire, esto pudiera generar un conflicto. Y yo, sencillamente, le he dicho a mis compañeros que son municipalistas, mire, independientemente de la diferencia partida y en los municipios, lo que se hace afecta a la gente de todos los partidos. Todo el poder ejecutivo puede beneficiar a un sector, a un compañero, a un amigo. Cuando en el municipio se produce un cabo, afecta a todo el mundo sin importar partidos. Ahí no hay nada que ver. Entonces, le he dicho, la liga está desconectada. Necesitamos ahora a los partidos asumir esta responsabilidad porque ni los alcaldes ni muchos regidores tienen eso. Y recuerden ustedes que ustedes me dieron la oportunidad el 17 de marzo de este año de yo describir cómo fueron las consecuencias de las boletas electorales. Y no creo que me equivoqué. Por eso hubo muertos en Santo Domingo Oeste. Pero, señores, hay un pleito a muerte entre la alcaldesa de Guerra y el vicealcalde que está ahí plantado. Una situación es difícil. Son situaciones. Lo que quiero decir es que he hecho la advertencia, no todavía me alegra que desde FEDOMU se plantea que ellos quieren que se busque una especie de que acompañemos esto. ¿Cómo pasó con la sentencia 168? Que hubo que buscarle procedimientos que facilitaran su aplicación. El bajadero. El bajadero. Pero hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Y en esto es necesario que todo... Tiene que ser imprescindible la opinión del planeamiento urbano. Claro. Tiene que ser imprescindible porque yo como regidor no tengo que saber nada del planeamiento urbano. Yo si tengo un informe del planeamiento urbano déjame ver que dice planeamiento urbano yo me guío por eso para topar una decisión como regidor. Si se lo dejan solo al Consejo de Regidores se puede provocar un caos. Un caos. Pero no es un régimen de consecuencias porque aquí lo que ha habido no tiene que ver con ignorancia sino con corrupción y financiamiento legal e ilegal de partidos políticos de esa campaña. Pero también ¿qué pasa? Si yo como partido presenté una serie de candidatos como partido y tengo una responsabilidad sobre accionar de esto. Entonces es que los técnicos de los partidos jueguen ese papel que es importante. En mi caso yo quiero estar al margen de todo esto simple y llanamente de la advertencia quiero contribuir a que se produzca el bajadeo y le he dicho a los compañeros de FEDOMO a Hidalgo que es mi amigo yo estoy a la disposición de ustedes en lo que pueda contribuir y ayudar porque no es bueno que esta sentencia que estaba ahí guardada y que a mí me viene la obligación de sacarla a reducir se produzca porque lo que se estaba pasando es que estaban comenzando a negociar los ayuntamientos desde por debajo de la mesa porque nadie sabía lo que estaba pasando. Yo le agradezco a ustedes que me hayan dado la oportunidad para yo plantear este tema porque para mí es importante. Waldi estamos claros ahí. Antes de irte le voy a preguntar cómo va nuestro alcalde de la capital el alcalde nuestro porque es el del capital claro el del distrito de la nacionalidad no es el del distrito no trae millones yo creía que era por no porque lo que quiero preguntarle a Waldi Julio Julio lo que quiero preguntarle a Waldi el de Santo Domingo dado que hay una sentencia donde tú trabajas según lo de Francine no porque Julio no según Francine es donde uno trabaja pero Julio me dio la palabra no pero dado que hay una sentencia del tribunal constitucional tú nos has puesto aquí que la liga municipal dominicana ya no tiene la división de planeamiento urbano que servía de soporte a los distritos municipales donde están la mayoría de nuestras instalaciones turísticas y donde realmente se instalan las nuevas prácticamente para la zona semirurales que son esas zonas nosotros no tenemos una política de planeamiento una normativa de asentamientos humanos la liga municipal dominicana que ha quedado como un organismo técnico pero sin definición lógica de su función eso es otro de los temas que han quedado en el aire ¿por qué no se propicia entre ustedes una legislación que autorice a la liga o a otro organismo pero vamos a decir a ese que ya existe y que ya hay gente que cobra a que ejerza esa función tú no lo ve viable la función de soporte de planeamiento urbano el Melton señalaba que debían hacer oficinas regionales para que pudieran realizar ese trabajo y que fueran obviamente profesionales de esa misma región que trabajen en el asentamiento humano la dirección de asentamiento humano con la liga yo entiendo quizá la tecnología es mayor y hemos tenido mayor discusión pero 30 y pico años atrás Melton no había leído quizá lo que ha leído ni todos pero resulta que hemos comprobado con esto que lo de asentamiento urbano tiene una relación muy íntima con el que vive ahí y el que está aquí en la capital sentado en un aire acondicionado se sienta con un google map y te define a ti una estructura y eso está muy bonito pero cuando tú vayas al terreno al terreno encuentras otra cosa entonces ese tipo de tecnología es necesario y yo creo que sí que tenemos que buscar la fórmula de que por ejemplo obras públicas quizá lo que tiene son cuatro regionales en el país entero y hay que conocer las estructuras ayudantías pero técnicamente son cuatro regionales que te conocen plano ahora Olí plantea la necesidad de reorganizar el país de hecho hay una ley en ese sentido la ley que te habla de la reorganización política y geográfica del país que es una tarea pendiente sin embargo mientras la ley se aprueba resulta que no hay espacio de la geografía nacional que no tenga una autoridad municipal porque el país en esencia está dividido en municipios y a un colinde con la carretera Duarte con el río Sama con una montaña eso pertenece a un municipio o a un distrito entonces esa autoridad municipal revestida en el director o en el alcalde tiene autoridad tanto en lo rural como en lo urbano o sea si yo hago un asentamiento en la carretera Duarte que la alcaldía de Pedro Brán señores le hizo hacer a la carretera Duarte le dicen a autopista pero es mentira o sea quien controla eso porque el desorden viene por momentos de la propia autoridad el caso de Pedro Brán usted plantea un asunto muy importante el proyecto de ordenamiento territorial si se aprueba esa ley tal y como lo está planteado en el Congreso y se lo dije en el Congreso tiene 27 artículos inconstitucionales la razón es muy sencilla mira esa es una ley que se parece mucho a una ley colombiana y una ley de España nosotros importamos mucho de Colombia cuando tú tomas Colombia Colombia tiene una organización diferente en términos de Estado que no es lo mismo que Benchmark porque ellos ni son federales ni son unipresidenciales o sea tienen una liga y tú tienes Estados dentro de Colombia y los Estados manejan otro sistema son más autónomos más autónomos y todo eso entonces que va a pasar con esa ley si la aprueban tal y como está vamos a estar en el Constitucional discutiéndola y eso para atrasar todo esto por un lado de tránsito si te digo porque lo comentaste en la Cámara de Diputados hizo un gran trabajo y yo felicito mucho esa comisión ellos pudieron adaptar la situación constitucional porque los copy pay y los técnicos internacionales y yo no estoy en contra de los técnicos internacionales lo que digo es que en este país muchas veces para tú conseguir buenos contratos de consultoría y asesoría tiene que ser blanquito ojo azules y hablar otro idioma o ponerle otro acento para que te puedan contratar Gualdi lo de la situación de la empresa La Jun y lo que tiene que ver con el vertedero tú conoces muy bien eso de alguna manera porque estuviste en el inicio en los orígenes en el distrito ¿qué fue lo que pasó al principio y si es verdad que ellos tienen legalmente ese terreno? mira en el año 1995 Fello y nosotros vamos donde va a la guerra porque ya comenzaba a hablarse de la posibilidad de ocupar los terrenos del hipódromo Perlatilla y había la crisis porque la basura se depositaba en el 12 de Jaina cerca del río ya tú sabes por la central donde estaba la fábrica y la otra parte se depositaba en Guaricano y ahí entonces los japoneses la YICA ofrece el financiamiento y regala todo para poner ese relleno sanitario y deciden que ese es el lugar más apropiado porque está cerca de la de lo que de los la cañada está en un punto medio exacto que terminaba en el río Isabela y eso iba con una planta de tratamiento se comienzan los trabajos en el 95 Fello lo inauguró en el 97 ¿qué pasa? eso se pone en manos de William Castellano un técnico dominicano no había ley de compra y contratación y William con la cooperación de los japoneses hace una compañía para manejar Duquesa cuando sale Fello Johnny llega y le quita la administración de Duquesa a William Castellano y ahí comienza el declive de Duquesa en ese momento disculpe si era un auténtico vertedero porque estaba comenzando regularizado exactamente comenzaron con lo que son los tubos para usar los lisiviados para los gases y todo esto pero las membranas que se ponen comenzaron a tomarla porque eso es como una goma y terminó siendo vendida son temas de mantenimiento terminó siendo vendida para tapar goma en la venta entonces viene todo este proceso la JUS no puede tener título de propiedad de eso por dos razones y aquí Julio sabe todos esos terrenos corresponden al ingenio se llamaba el batey Duquesa que coincidía con el batey bienvenido por un lado y se llamaba Duquesa pero Duquesa no es dueña de esos terrenos no la JUS oye la JUS ha tenido cinco dueños distintos cada vez que hay un cambio de administración aparece el nuevo dueño pero usted estaba yendo un poco a la historia como ese es un batey del CEA ese es un batón del CEA todo eso es una sola parcela que no se ha delindado toda y entonces ellos no pueden salir con un título de propiedad hoy porque esa misma propiedad estaba en sesión en favor del ayuntamiento de la capital por 20 años que cumplía en noviembre del año 2015 el año 2012 otra vez yo hice la advertencia y estaba con José en ese momento y dice ha colapsado Duquesa ha colapsado esto hay que dejarlo de emergencia y miren por qué hay un informe de eso era para 20 años terminamos en el 2015 y hay un informe del BID que dice que no es posible que eso siga operando porque constituye un peligro ambiental y Chan hizo otro informe igual y la gente de Viso no construyendo por ahí a todo lo que da lo que yo digo es lo siguiente Duquesa no podemos seguirlo utilizando ¿dónde estaría? espérate escúchame estamos 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 estamos